El moreno aparece, cruza la puerta, picando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle El moreno se ríe, juega con su voz, no busca nadie El moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere, no ver el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere, no ver el cuerpo, le gusta el baile ¡Oye este moreno! El salón está lleno, no cago un alma, ya hay feo que afuera ¡Qué noche de locura y una luz verde para quien quiera! Este es un poco de todo y este moreno que está en el baile El sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere, no ver el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere, no ver el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere, no ver el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno baila, pero no es de nadie El moreno baila, pero no es de nadie El más grande, el más grande, el más grande, el más grande El más grande, el más grande, el más grande, el más grande